qué dice la people que dice mis amigos de youtube bienvenidos al vídeo el día de hoy el cual va a tratar sobre el particular caso de un perro el cual es alcalde sin más antelaciones sólo decirles que me sigan en mis redes sociales las voy a dejar en la descripción estarán apareciendo en pantalla donde publico pues fotos de mi perro bueno muchas cosas y ahora sí pues empecemos con el vídeo el día de hoy vamos a hablar de rabbit hash un pueblo de 315 habitantes ubicado en el condado de kentucky eeuu la particular característica de este pueblo es que su dirigente no es una persona sino un perro y no es la primera vez que sucede en este pueblo eso ya es una costumbre desde 1998 esta localidad escoge a un perro como gobernante el sistema de elección consiste en que cada persona que vote va a ser una donación el animal que más dinero recaude es el ganador y el dinero recaudado se utiliza para invertir en la comunidad a finales de 2016 salió electo brain un perro de raza pitbull tiene tres años y ya es considerado como el guardián el protector del condado lograron recaudar un total de tres mil trescientos sesenta y siete dólares el eslogan de la campaña fue paz amor y brain este dinero recaudado fue utilizado para reconstruir un edificio que es considerado patrimonio del pueblo tiene mucho valor y hace unos años hace poco tiempo sufrió un incendio sin embargo brain no es el único alcalde junto al gobiernan otros dos perros los cuales lograron también recaudar gran suma de dinero a día de hoy rabbit hash es una de las ciudades más seguras y felices las personas se han visto influenciadas por estos perros e incluso han realizado donaciones a fundaciones de perros de animales para que en un futuro cualquiera de estos pueda llegar a gobernar así que nos encontramos con unos habitantes muy unidos que viven en paz y hasta que el día de hoy espero les haya gustado no olviden seguirnos mis redes sociales estarán apareciendo en pantalla nos vemos en un próximo vídeo adiós